Vamos a abordar un tema preocupante, el río de Chiapa de Corzo, a pesar de que digamos que ya se recuperó el nivel del agua de este famoso río, bueno, el turismo es lo que no logra recuperarse, hay una cifra, no se supera, escuche, ni el 25% de afluencia. Sin cumplirse las expectativas de los prestadores de servicios turísticos en la heroica Chiapa de Corzo, un punto clave de atracción para el Estado, ha mantenido su baja afluencia de visitantes y con ello la lejana probabilidad de recuperación económica. Muy bajo la presencia del turista, no solamente en esta cooperativa, en todas las cooperativas, entonces esto es el reflejo de la situación que se está viviendo en el Estado, entonces todo eso ha influido enormemente en la disminución de la afluencia turística que se tiene. Luego de la pandemia, las cooperativas de lancheros se enfrentaron a días de angustia y pérdidas por los bajos niveles del río que ocasionaron la suspensión de servicio, y en el reciente periodo vacacional influyó el tema de seguridad para que la gente se abstuviera de visitar destinos de atracción, como el Cañón del Sumidero. Nosotros prácticamente es un 25% de lo que tuvimos en comparación con el año pasado, entonces pensábamos que este año iba a estar mucho mejor, pero se presentaron algunos problemas que ya es del conocimiento de la opinión pública y que sinceramente eso nos ha afectado muchísimo. El empresario turístico señala que el paseo en lancha ha disminuido sus servicios por debajo del 50% y a pesar de no haber tomado medidas trásticas como el despido del personal, sí ven que la situación se torna insostenible, esperando que simplemente en próximos días campañas que garanticen la llegada de turistas a la entidad. Las recomendaciones que se le han dado, el de no venir al Estado, entonces eso nos ha afectado muchísimo. Hay cosas que están en el contexto nuestro que podemos resolverlo como cooperativa, el de mejorar el servicio, estar pendiente que la gente sea capaz, atender bien a las personas, pero hay problemas que ya no podemos nosotros meter las manos, entonces ahí ya queda en las márgenes y en las manos del gobierno. Un impacto no solamente de las cooperativas de lancheros, sino de la sociedad que depende de la llegada de visitantes a estos puntos enfocados en atención a turistas. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. Así las cosas allá en el embarcadero de Chiapas de Corzo, ahí van, ahí van del 25%, a lo mejor suben al 30%, también hay que considerar el clima de seguridad o inseguridad, eso también es un factor que determina esta situación de turismo. y ahí van, ahí van. ¡Gracias!